Dame veneno 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 No, no, pero siquiera viene ahí Ay, para morir 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 Ay, levantame la chaqueta Y mírame este costado Ay, ven a la suya barita Que por tu querer me ha andado Ay, viejecita los deseos Ay, que tiene la cara de pena Ay, que no nos aleluya Ay, que no tiene pena No, no, pero sí Don me deno que te lo morir Date, deNero Ya que no quiero la muerte ¡Que vivir contigo! Date, deNero Ay, para morir ¡Oh, no, pero sí! Do me deno que no quiero morir Date, deNero ate, deNero Dame veneno, hay para morir